¿Viste cómo la realidad va desnudando la intencionalidad? Dos caras de soñales, dos caras de la misma mujer, de la misma referente de la docencia. La reta, que es de cambiemos, quiere escuelas abiertas, docentes en Cava, paro docente, paro docente. Santa Fe, Perotti, quiere escuelas abiertas, que es lo que resolvió, y los docentes en Santa Fe, silencio, 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 ni una declamación, hay agrupaciones, la 4 de abril, creo que en San Ferrosario también, están reclamando el cierre de las escuelas, bla, 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 hay sectores, fíjate que paradójico, pero Sonia, si gobierna cambiemos, le hace paro. Igual. Si gobierna el PJ, se queda callada. No es un poco, no es un poco lapidario lo que estamos mostrando, a mí me parece muy interesante, si el gobierno no es de tu color, es a... Guarda con la mesa, guarda con la mesa. Si el gobierno es amigo, dice no, me quedo callado, por favor, que voy a decir, no, no, por favor, los compañeros están haciendo un esfuerzo en Santa Fe. Entonces, esto es Sonia Leso. Esto me parece que es claramente el ejemplo de lo que es Sonia Leso, porque sobre la presencialidad en Santa Fe no dice una palabra, sobre la presencialidad en Entre Ríos no dice una sola palabra. Claramente, Sonia Leso se ha convertido en una militante del PJ, y es una militante del PJ, no es más una dirigente gremial, es una militante del PJ, y hace lo que al PJ le conviene, no lo que le conviene a los docentes, lo que le conviene a la sociedad. Y yo, Sonia, ¿cómo hacemos cuando jugábamos a la escondida? Tochi. Ah, te calé. Tochi.